9, 628, 860, Werner Berghem, originalmente Volkswagen. ¡Al de Liverpool! Apareció Federico Martínez, vino el centro de punta derecha y cabeció notable. De pica el suelo, como para no extrañar al Colorado Ramírez, pone el primero el 7, vestido de número 9. A los 13 de la primera parte, gana el local, gana el Liverpool 1-0. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y había avisado Liverpool anteriormente por el sector derecho del ataque del conjunto negro-azul. Valentín Rodríguez tuvo dificultades para frenar la proyección por banda derecha. En la llegada de Martínez, en tándem con el jugador Alan Medina. Vino el centro, Cajelmacher pierde la marca. Y de cabeza, no es que sea una de las características más importantes de Fede Martínez, el ex hombre independiente. Pero de cabeza, a dos metros, créame, de Cajelmacher, termina ganándole. También queda pagando Paco Rodríguez, un muy buen centro del sector derecho. El cabezazo de Martínez, después no la toca. El papelito Fernández, en 15 prácticamente, Liverpool pasa a ganar. Liverpool hace justicia porque había querido más. 1-0, gana el negro ante de Peñarol. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag, Fútbol Club por 13.30 AM. Avanza Viegas con el largo balón en ubicación de Federico Martínez, que en el segundo viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Apareció el avioncito de papel, papelito Fernández, de palomita. Se metió en el segundo palo, tras un magistral, centro de Federico Martínez. La manda al fondo de las piolas, el extricolorca, saca 11 para él. Otro que disimula la ausencia de Ramírez. Liverpool 2, Peñarol 0 aquí en Belvedere. ¡Gol! ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Y otra vez Liverpool llegó por la derecha, otra vez atacó a Valentín Rodríguez, que es un jugador que no siente la marca, que ha tenido complicaciones. La Riera no lo puede creer. Sebastián Fernández por el sector central, otro jugador que no es alto, otro jugador que no es que mida casi dos metros. Todo lo contrario, pero apareció solo, como en sus mejores épocas. Otra vez llegó la proyección por la derecha, un centro cerrado a las espaldas del jugador Carlos Rodríguez, Federico Martínez. Él fue el que apareció por la banda derecha, Fernández, el que firmó el papel a cobrar. Liverpool 2, Peñarol 0, ¡gol paso en Belvedere! Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 13.30 AM. Ahí va Canovios, Canovios con Torres, no logra alcanzar la pelota al media punta urinero. Va tomando el útil Pajita Viega, ahí se viene Rodrigo Viega, va jugando con Martínez. Son tres de Peñarol contra dos de Liverpool. Ahí va llegando más gente, cambio de frente de Martínez para Medina, ¡le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Liverpool! Recibió Medina en la media luna, le pegó, trabado, pero la pelota, haciendo una parábola, se mete cerca del ángulo superior derecho de Dabson. Y en el minuto número 8 del complemento, me parece que le pone la tapa al partido. ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Y se había atacado permanentemente por derecha Liverpool, ahora llegó por la banda izquierda, la proyección de Lofreda en combinación y otra vez, la mala liga de Peñarol, porque Medina remata de pierna derecha, se desvía en un hombre urinegro. Y estoy tratando de observar si no fue Valentín Rodríguez, lo cual sería cerrar una tarde totalmente catastrófica para el juvenil urinegro. Primero, remate de Medina, se desvía en Valentín Rodríguez, por eso se termina clavando prácticamente en el ángulo inferior izquierdo del arquero Kevin Dawson. Un mal partido de Peñarol en defensa, gran partido de Federico Martínez, que para mí es la figura de la tarde. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag Futbol Club por 13.30 AM. Ahí va Canovio, Canovio con Torres, penal, penal para Peñarol, lo bajaron a Torres. Y bueno, si tenía que reaccionar era ahora mismo, no había tiempo, tiro libre, penal para el conjunto de la Riera, ¿qué quiere acortar? Yo si soy Torres lo pido al penal. Ha sido el jugador que más ha hecho por el lado de la urinegro, el que más ha buscado, el que más ha intentado, el que más ha querido. El penal es muy claro, lo bajaron a Facundo Torres en la zona cercana, en la Megaluna, pero del lado de adentro del área y creo que finalmente no le va a pegar el 10, lo cual me sorprende porque es claro el penal primero y fue el que más generó la falta. Y bueno, tenemos penal para Peñarol. Habrá penal para la urinegro, le va a entrar Pablo Cepelini en la línea ubicado Sebastián Lentinelli. ¿Es esta o ninguna? Si hace el tanto Peñarol se prende en el partido, si no, nos vemos. Le va a pegar Cepelini, pierna derecha, estamos en 14 minutos del complemento. Pierna derecha para el ex hombre Bellavista y Boston River. En el arco agazapado Sebastián Lentinelli, pide que no se adelante nadie Ostojic. Va a pegarle Cepelini, da la orden. Toma carrera al 8, le va a pegar el atacante de Peñarol. Va Cepelini, va a tirar, tiró. Gol de Peñarol, Cepelini, acorta la distancia. El mediocampista ofensivo pone el descuento. Ahora Peñarol 1, Liverpool 3. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Fue claro el penal de García Torres, fue bueno remate cruzado de pierna derecha de Cepelini para que Peñarol en 14 del segundo tiempo llegue al descuento. Yo no sé si le va a dar a Peñarol para llevarse algo de aquí de Belvedere, pero por lo menos logra anotar algo que no había prácticamente logrado encontrar durante todo el partido. Encontró desde el punto de penal con el remate de Cepelini el descuento ahora. Liverpool gana pero 3 a 1. Bien, y ahí está Liverpool, teniendo que mantener la ventaja de este partido. Está teniendo la pelota de Liverpool, pero Peñarol ahora con el gol parece que adelanta las líneas. el conjunto dirigido por la guerra. Veremos si le alcanzan, como les decía. Quedaban en el momento del gol más de 30 minutos. Torres va a seguir tomando la iniciativa y la velocidad la tiene, pero no sé si le va a alcanzar a Peñarol. Viene el centro de Giovanni para el Canario. Golazo. Golazo de Peñarol. El Canario Álvarez Martínez le vino un centro de la derecha a media altura. La mató con el pecho y ensayó una jugada de tijera. La pone abajo, le rompió el hormiguero en el palo izquierdo. Sebastián Lentinelli acorta el mancha, ahora pierde 3 a 2. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Torres, Torres y más de Facundo Torres, que ha sido la gran figura de Laurinegro en la jornada de hoy. Toda la acción individual por el carril central del número 10. Después vino un centro y usted no conocía el Chile Uruguayo. Apareció la chilena del jugador Agustín Álvarez Martínez. Poco había sido asistido en el partido. Prácticamente nada, pero con un golazo entre dos. Saltó la pirueta entre Martirena y Lofreda. Para vulnerar a Lentinelli. Nada que hacer para el uno. Golazo del Canario. Agustín Álvarez. Viene el centro rastrero. Le pegó mal. Al rebote va Máximo Alonso. Voluntarioso el 15. Y se viene una contra calamacita. Ataca Liverpool. La pelota que va a direcciones del número 19. El 29 Díaz. Díaz que juega con Chacón. Se entrevera. El 17 va jugando al medio para Pérez. La perdió infantilmente. Pierde este contragolpe el equipo de Liverpool. Avanza Peñarol. Hay un hombre sentido. Siga, siga. Avanza Giovanni González. Por adentro Dávila. También está el Canario. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Lo bajaron a Giovanni. Lo bajaron a Giovanni. Y es penal para Peñarol. En 46 y medio. Y cuando Peñarol la tenía complicada. Cuando Peñarol perdía 3 a 0. Cuando Peñarol tenía todo perdido. Se fue al ataque. Giovanni se proyectó. Lo bajaron en el área. Y es la fuerza moral que tienen los equipos grandes. Es la jerarquía que tiene un jugador de selección nacional. Que se fue por el sector derecho. Lo asistió Canovio. Se proyectó Giovanni. Lo bajó Lucas Lemos. Claro, penal, a favor de Laurinegro. Que lo va a poder empatar. Y va a poder rescatar un punto del VEDER. Y repite Pablo Cepelini. Pensaba que tal vez le daban la posibilidad al Canario Álvarez. Como para despistar un poco al arquero Lentinelli. Quitarle posibilidades. Pero la confianza va para el volante ofensivo de Peñarol. Pablo Cepelini. Ya le metió uno a Lentinelli. Veremos si repite Cepelini. Hoy le pegó abajo a la izquierda. Veremos dónde la pone ahora. Le va a entrar Cepelini. Estamos en 47 y medio. Da la orden, Ostojic. Agazapado está el arquero. Va Cepelini. Y gol de Peñarol. Cepelini la puso como con un guante lejos del alcance del arquero. Y pone el empate. Sí, créanlo. Perdía 3 a 0. Empatan 3 a 3. Empatan Peñarol y Liverpool en Belvedere. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. A lo Peñarol en Belvedere buscando hasta el final. No dando nada por perdido el aurinegro. Giovanni González con la jerarquía. Con la enjundia. Cepelini con la jerarquía. Teniarol lo perdía 3 a 0. Lo empata 3 a 3. Y cuidado. Cuidado porque todavía queda partido. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI. Hashtag. FútbolClub por 1330 AM. ArrobaFutbolClub. 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 Gracias.